Sean todos bienvenidos a esta primera edición de El Estado de las Cosas, donde hablamos sobre las cosas del Estado. Mi nombre es Antonio Atolini, como atole pero con doble T. El Instituto Morelense de Radio y Televisión inaugura este nuevo espacio donde tendremos un debate público de altura. Hablaremos sobre los temas que concierne a la ciudadanía, que han generado mucho malestar, que han generado mucha afinidad, contento, alegría, pero no sabemos realmente cómo entender o hablar sobre ello. El tema principal de este programa, nuestro primer programa, es la beca salario, algo que, como lo decía, ha generado muchas ventajas para la población más vulnerable, los estudiantes. Desde tercero de secundaria hasta el cuarto año de universidad, el gobierno ofrece una beca que va desde los 300 pesos hasta los 700 pesos mensuales. ¿Esto está realmente resolviendo algún problema? El gobierno dice que resuelve la deserción escolar, la desigualdad económica y en algunos casos incluso la inseguridad. Para ello, tenemos a cuatro invitados de lujo, padrinos y madrina del primer programa del Estado de las Cosas y me permito en este momento presentarlos. Tenemos a Pablo Gordillo, el director del Instituto para las personas adolescentes y jóvenes del Estado de Morelos, el IMPA Joven. Pablo, bienvenido a este programa. Patolini, un placer, la verdad, la invitación y poder ser padrino de este gran nuevo proyecto. Tenemos también en la mesa a Víctor Hugo Bolaños, reportero y director de noticias de Radiorama. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también y nos acompaña la maestra Itzel Carmona, presidente de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Particulares del Estado de Morelos. Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de ser madrina. Madrina del programa. Así es. Feliz. Y por último y no menos importante, tenemos también al secretario del Trabajo, Francisco Santillán, que nos acompaña como padrino de este programa. Muchas gracias por venir. Pues un gusto estar contigo. Felicidades y que este proyecto les dé muchos frutos. Muchísimas gracias. Miren, vamos a empezar una dinámica que yo, hombre, este es el primer programa, no por ello tiene que ser serio ni solemne. Quiero inaugurar lo que sería la primera sección de este programa que siempre estará y darles a ustedes la oportunidad de durante un minuto hablar completamente libre, sin interrupciones, sobre qué es la beca salario, por qué es importante y cuál es principalmente lo que me interesa, su posición frente al programa. Funciona, no funciona, funciona pero le faltan cosas, no funciona pero habría que corregir. En fin, ustedes empecemos y yo quisiera darle primero voz a la señorita, la madrina de nuestro programa, a Itzel Carmona, que además es representante de la sociedad civil, pero también en particular de las instituciones privadas, que como sé, no están incluidas en la beca salario. Así es, todavía no y bueno, se ha trabajado mucho en el tema, pero si así es la dinámica, voy a empezar por el principio. Totalmente. Porque es un tema muy interesante que me va a permitir explicar cosas mucho más allá de la beca salario incluso, que tienen que ver con cuestiones constitucionales en tema educación a nivel nacional, no nada más es para el Estado de Morelos. Así puedes decirle pues a la comunidad que nos escucha y bueno, mis acompañantes en la mesa, que el tema de la educación, vamos a decir que no es privada. En el Estado mexicano no existe la educación privada. Para que se privatice no debe pasar por la autorización de la institución que tiene los derechos y la obligación de dar el servicio educativo, que es la Secretaría de Educación en el país o las universidades autónomas. Por lo tanto, el término educación privada o escuelas privadas es incorrecto. Tenemos que decir que somos, como lo dice el artículo tercero constitucional, particulares autorizados a dar el servicio educativo en auxilio de quien tiene la obligación original, que es el Estado mexicano. Así pues nos volvemos coadyuvantes todo el tiempo. Somos autorizados, supervisados y sancionados bajo las mismas reglas que cualquier otra institución educativa. Los costos, los funcionamientos y todo lo demás pasa por el registro de la autoridad educativa a nivel nacional. Se vuelve parte del sistema educativo nacional a cualquier particular concesionado con el artículo 10 de la ley general de educación y entonces somos parte del sistema educativo nacional. Muy interesante. Muy interesante que hace que esto sea un tema que va más allá de si hay una aportación gubernamental o no, sino cómo entendemos el modelo educativo. Sí, porque de entrada no somos distintos. Incluso, si me voy más lejos en la historia de educación, pues fue primero la educación particular a través de la escuela confesional, es decir, los tutores particulares, el clero que era quien daba la formación. Entonces, fue primero la educación particular y luego se volvió pública gracias a José Vasconcelos, que fue quien crea el primer ministerio, hoy Secretaría de Educación. Entonces, derivado de esto que les platico, pues hablamos de una política pública, el tema es, bueno, incluir a la comunidad que se apropien de un beneficio y no de verse como una acción de gobierno, es decir, tiene mucho más envergadura el tema de una política pública. Hablar de las condiciones de la beca, cómo es que beneficia a quién, también me resulta interesante y obviamente algo que a las instituciones particulares de educación superior en el Estado nos ha interesado desde el día uno, es la implementación de la beca. Magnético. Entonces, ahí le dejo. Bueno, muchas preguntas importantes y planteamiento general. Yo quisiera ahora rebotar contigo, Víctor Hugo, un minuto libre para que tú puedas presentar los argumentos de la... El tema de la beca salario, yo creo que vale la pena verla de cara a qué tipo de sociedad se quiere construir en este país rumbo al nuevo milenio. En la época en la que a mí me tocó ser estudiante, solamente tenían acceso a una beca, vamos a dejar de lado el monto, pero solamente tenían acceso a una beca los alumnos destacados, los que tenían un promedio superior a cierta calificación y demostraban que tenían un nivel de pobreza y eso los hacía merecedores de un apoyo del gobierno. Esta nueva edición es diferente, trata de ser, desde lo que yo conozco, de ser totalmente incluyente y no sé qué tanto podamos nosotros en algún momento saber si el ser incluyente de manera indiscriminada nos esté llevando a construir una sociedad que adore y le rinda culto a algo que le ha estorbado mucho a este país, que es la medio criminal. Correcto. Ya no podemos seguir avanzando a partir del castigo a la inteligencia, del castigo al talento, simple y sencillamente porque se disciplinó. Si nosotros vemos nuestra estructura política está infestada de esa mediocridad del disciplinado. Los partidos políticos no escogen a los mejores hombres, escogen al que más vende, al que les puede generar más rentabilidad, al que aparece arriba en las encuestas. Y esto metido en el tema de la beca salario sería muy, muy delicado. Creo que debe de ser una, ¿sí? Distribuida a partir de la base de que a la juventud se le orienta, no se le reprime. Este país no ha olvidado las persecuciones a los jóvenes y el Estado de Morelos todavía recuerda que en la administración anterior el joven que más trascendió las fronteras de Morelos fue un joven que lo conocieron como el Ponchis. Y en esa misma franja hubo cientos de jóvenes morelenses que ganaron Olimpiadas y, Itzel no me va a dejar mentir, del conocimiento a nivel mundial. ¿Y el Ponchis qué era? El gobernador Marco Adami no sabía el nombre de un joven que lo llevaron ahí para que se tomara una foto y fíjate que fue un gobernador que fue catedrático de una escuela confesional. Correcto. O sea, hay que ver todo ese desaseo, ¿sí? Y la trascendencia que tiene el tomar una decisión de, pues, digo, vamos a darle beca a todos. Si los jóvenes deciden o no ir a hacer un donativo y convertirla en la beca chelario, es decisión de ellos en una ocasión, pero no puedes quitarle a todos por el error de uno. Correcto, sí. El Ponchis que mencionabas era el joven sicario, ¿no? El niño de 12 años que se dedicaba a la decapitación por sueldo. Y ese gobierno, ¿qué reconocimiento o qué apoyo le dio a los jóvenes? Hubo una joven con capacidades especiales que se fue del estado de Morelos porque la dejaron de apoyar y fue Premio Nacional del Deporte. Correcto. Y acaba de ir a su sexta olimpiada representando al estado de Querétaro porque Morelos le cerró la puerta y el Partido de Acción Nacional la utilizó como candidata a diputada, Patricia Valle. Vamos a tener que hacer un pequeño corte aquí. Vamos a despedirnos del primer bloque del Estado de las Cosas. Vamos a regresar el segundo bloque a darle la palabra al secretario del Trabajo, Francisco Santillán, por alusiones, para que nos pueda decir a qué hombres y mujeres incorpora la política. No se vayan, este es el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Regresamos. Bienvenidos de regreso al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Este es el segundo bloque de la noche, estamos discutiendo sobre la beca salario. Vamos a darle la palabra al secretario del Trabajo, Francisco Santillán, en sus intervenciones iniciales. Secretario, delante. Pues fíjate que he vivido este asunto en dos etapas. Una motivada por un asunto cultural, familiar, en donde en la casa me decían todos los días, tú no tienes otra cosa que hacer más que estudiar. ¿Cómo te vamos a pagar o cómo se te va a pagar por estudiar? Pero eso fue una primera etapa, digamos, cuando fui estudiante. Pero posteriormente me incorporo y me toca fundar un partido político basado en la educación pública, como bandera de educación pública. Y efectivamente ahí es cuando uno se involucra en los asuntos que tienen que ver con la dificultad que hay para muchos jóvenes el poder cubrir con elementos esenciales, como es el transporte para ir a sus estudios. Y evidentemente de una posición en la que mi mamá me enseñó, oye, ¿pero cómo te va a ser posible que te paguen por estudiar? ¿No? Caso diferente a que te dan una beca para que accedas a una institución que imparte educación privada. Pero ¿cómo se te va a pagar? Y eso, déjenme decirles que fue una discusión que tuvimos a nivel nacional dentro de mi partido, motivado por cuál es el papel que deben de jugar los gobiernos en torno a si es correcto o no pagarle a un estudiante para que estudie. Pero efectivamente, como les decía, esta visión cambia cuando uno ve la gran problemática que hay para los jóvenes para poder llegar a los planteles educativos, cuando ve los problemas de las familias que se les complica mucho cubrir con algunos costos. Y entonces, mi visión cambió. Pero estos puntos los vamos a dar más adelante. Y ahora, por último, otra vez no menos importante, además yo creo que quien tendrá una visión personal incluso, porque a eso se dedica en la vida pública, Pablo Gordillo, director de Limpa Joven. ¿Cómo ves la beca salario? A Tolini, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que la política pública de la beca salario le ha dado una vuelta totalmente al tema educativo. Somos un ejemplo a nivel nacional en el tema de educación, ya que ahorita ya lo están agarrando otros estados, pero fuimos el primer estado en poner esta política pública y además como una promesa de campaña que hizo el gobernador del estado. Esta beca hoy en día está engargolando a 116 mil jóvenes que están beneficiados desde tercero de secundaria hasta la universidad y que ha tenido un apoyo de manera directa en el tema de transporte, alimentos, apoyo familiar, esparcimiento y sana diversión. Y que los jóvenes tengan esa cátedra libre de en qué poder gastar su beca salario. Es un tema fundamental, eso es algo que yo quiero poner en esta mesa, porque nosotros no podemos limitar a los jóvenes en el tema de qué poder gastarla o darles vales o temas que se han mencionado en diferentes mesas. Los jóvenes la tienen que gastar en sus necesidades del día a día, tampoco es un tema que sea tanto recurso, por eso se envíen un apoyo que ayuda para el transporte, para poder los alimentos más básicos y que además hay una política redistributiva en el tema de que todos los jóvenes la tengan. Este, todos los jóvenes de instancia y de escuelas públicas que tengan esas mismas oportunidades, no por uno tener más dinero, uno por tener menos dinero. Anteriormente nos tocamos, entramos a un salón, ¿cuántos chavos tenían beca? ¿Veías dos, tres? Hoy en día entras a un salón y es raro, el joven que levanta la mano cuando preguntas, ¿tienes beca? Y todos, sí, todos tenemos beca. Oye, ¿en qué la utilizas? Y en verdad es algo muy padre, muy confortable y yo creo que somos un ejemplo a nivel nacional. Y somos el programa piloto, porque lo están utilizando hoy en día en Michoacán con la beca futuro y en otras áreas que ya lo agarraron a este mismo programa y yo creo que sería algo bueno que se implemente en tema nacional. Entonces parece ser que la beca salario es una política pública que trata de dirigir recursos que son de todos para un sector en particular. Y ahí es como mi primera pregunta. ¿Es en realidad el gasto? Tengo aquí unas cifras. El gasto de la beca salario representa algo así como... Creo que son 100 millones. Aquí tenía exactamente ahorita el número. Son el 2.5% del presupuesto estatal, que son 21 mil millones de pesos. ¿Estamos realmente discutiendo una mejoría a la deserción escolar o una mejoría a la seguridad o simplemente estamos viendo redes clientelares de un gobierno que quiere conseguir votos de cara a la elección? ¿Realmente tenemos información que diga que la beca salario está funcionando? Bueno, hasta donde sabemos la información oficial es que sí. O sea, que efectivamente sí constituye un apoyo para los jóvenes para poder hacer frente a algunos temas de su educación. Aquí tengo el dato. Son 537 millones 910 mil pesos. Es el 2.5 del presupuesto total autorizado. Pero yo ahí quisiera apuntar algo. No hay mejor inversión que el tema de la educación y que tenemos en secundaria 25 mil 778 jóvenes. Media superior 54 mil 175 jóvenes. Y superior 34 mil uno. En total son los 116 mil y que son jóvenes sin lugar a duda que lo están aprovechando. En el mayor de los casos jóvenes desde Azochapan, desde Jojutla, desde la parte metropolitana. Y que tenemos programas muy interesantes hasta trabajo comunitario y les decimos en qué gastar su recurso para que tengan una liga directa. Pero entonces, y los estudiantes, por ejemplo, quiero hacer una provocación. Entonces, los estudiantes de educación privada, que no tienen esta beca, son mejores estudiantes y están más capacitados y están más preparados porque los que tienen la beca estaban en una situación de carestía inicial que ahora el gobierno quiere corregir o va por otro sentido la discusión. ¿Cómo ves esa...? Sí está provocativa. ¡Es provocativa! Sí, es provocativa, pero es algo que se tiene que decir. No es nada que esté oculto. El tema de la universalidad de la beca es, sí, universal, pero sólo a las escuelas denominadas públicas. Correcto. Aquí es donde entra el tema que mencionaba de la cuestión constitucional y del tema de la ley general porque finalmente, ¿cómo le retiras la condición de estudiante a los estudiantes que forman parte de escuelas privadas, como se les conoce, que deberían ser particulares el término y que por ese solo hecho pertenecen al sistema educativo nacional? Correcto. Es un término que se denomina discriminación a la inversa y habría que estudiarle al asunto. A mí me parece que... ¿Entonces dirías, el gobierno está discriminando a la inversa a los estudiantes de las escuelas particulares? Solo dije que podría estudiarse el término. Tú dirías, habría que evaluarlo. Habría que valorar si está dándose esa circunstancia o no, pero habría que ponderarlo porque en el caso es que si todos los estudiantes pertenecen al sistema educativo nacional, no habría que hacer una distinción entre unos y otros. Eso sería lo ideal. Y para hacerla, pues sí, como decía Víctor Hugo, habría que haber algunas condiciones porque tiene que tener un propósito de apropiación. La apropiación más importante en el tema educativo es que haya esta motivación, este estímulo externo que permita que el estudiante se vea beneficiado para poder crear su propio recurso, sus propias capacidades económicas en un futuro a muy corto plazo. Eso tiene que ver con todo el proceso educativo desde... Veo que escribe Víctor Hugo cosas que están reaccionando. Y justo quiero también dedicarle contigo a un tema. Tú hablabas sobre un tipo de sociedad. ¿No sería mejor tener un tipo de inversión de, hombre, 537 millones de pesos en el propio modelo educativo, en la estructura, en la infraestructura de nuestras escuelas a distribuirlo en términos individuales? Te lo digo porque hay una provocación aquí que suelta Itzel sobre el asunto de la motivación. Sentirte valorado frente al gobierno cuando se te cae en una tarjeta 300, 500 o 700 pesos. Pero no sería que estemos generando incentivos perversos. Estamos haciendo entonces responsable a los estudiantes de su propio proyecto educativo en vez de una inversión distinta. ¿Tú cómo ves ahí? Creo que está bien que los jóvenes se vayan haciendo responsables de su propio proyecto educativo, pero se tiene que construir una estructura eje. No se trata de... ¿Y no hay ahorita? No hay. O sea, este país no tiene un proyecto. No lo tiene ni en lo educativo. O sea, no hay... Fuertes declaraciones. No, es una realidad. O sea, hay que ver la torpeza partidizada que nos está llevando a dar nada más empujoncitos cuando se requiere un cambio de gran calado. Bueno, aquí a Francisco y a Pablo se trae de clientes la torpeza partidizada. Es que... No, es que son el gran lastre. O sea, lo tenemos que reconocer. La forma en la que se está haciendo política en este país es repudiada por quienes están llegando a votar. Pero dentro del programa. Estamos ahorita por terminar el primer bloque y vamos a terminar con esta provocación que se la va a todos. Hay mucho consultivo. No hay nada que respetar de la beca saludable. A ver, nada más les voy a dar un dato. Hace unos años, en el estado de Morelos había 250 mil jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. Solamente 50 mil estaban matriculados en una institución de educación desde la media básica hasta la educación superior. Eso nos generó 560 mil aproximadamente analfabetas funcionales que tienen más de 15 años y no tienen la posibilidad de entrar a la economía formal porque no tienen el certificado de secundaria. Y estamos corrigiendo eso. De prepa. Y la obligación es prepa. Y eso, si ves ahorita que ya tienes 116 mil jóvenes que están recibiendo una beca con el compromiso de permanecer en las aulas y terminar su educación, es un gran salto cuantitativo en lo humano. Tengamos esa última idea. Pero ese compromiso... Ahora hay que buscar lo cualitativo. Ese compromiso... Tengamos esa idea última, perdón Isabel que les interrumpa. Tenemos esa idea última para regresar al tercer bloque del programa y ya se está poniendo buena la discusión. Regresamos al estado de las cosas donde hablamos de las cosas del estado. Regresamos al tercer bloque del estado de las cosas. Se está poniendo muy buena la discusión. Hay quien dice, y no voy a decir nombres porque tienen que ver el programa para saber, hay quien dice que la beca salario no tiene eje rector, que los partidos políticos son la torpeza institucionalizada y que bueno, habría que ver entonces si el gobierno está o no discriminando a la inversa con el proyecto y habría que evaluarlo. Esas son las cosas que se han dicho en este programa y que estamos discutiendo. Y aquí vamos a ver si los argumentos se sostienen con evidencia. Estábamos hablando, no voy a decir nombres Itzel, Hugo, no voy a decir para nada ningún tipo de nombre, que estábamos hablando sobre este asunto. Estaba terminando una idea importante, Hugo, antes de salir del primer bloque, que era que si bien existe un problema, en efecto, de proyecto de nación, lo vemos. A ver, el clima de opinión en el país está muy bajo. La gente no cree en las instituciones, la gente no cree en los partidos políticos y es difícil a la gente pedirles que crean simplemente en la nada. Aunque creo que la beca salario, y ahí es donde quiero que sigamos la provocación que tú bien cachaste, porque sí estabas hablando de un elemento importante, el incremento de la matrícula de hace 20 años para acá, creo que la beca salario sí está dando ciertos resultados de que la política pública, con el dinero de todos, con la gestión de lo público, sí está dando resultados. ¿Tú coincidirías conmigo sobre esa conclusión o crees que todavía hay matices que incluir? Se ha avanzado mucho. Lo que está totalmente reprimido es la calidad. No hay un avance sólido en la calidad de la educación, del desempeño gubernamental. O sea, ni siquiera hay un avance en la calidad de los ciudadanos. O sea, hay más ciudadanos, hay más estudiantes, pero no necesariamente mejores estudiantes. Tenemos una camada de personas que están muy bien informadas, pero que no tienen conocimientos. Ese es un gran asunto. ¿Y en qué lo puedes ver? Hoy todo mundo se entera de todos los problemas de manera inmediata, pero nadie se ha puesto a reflexionar que la mejor forma de controlar a un Estado, por más errores que cometa, es estando educados, es ser ciudadanos. Cuando tú vas y pagas tus impuestos y participas de manera consciente en un proceso electoral, vas a corregir muchas cosas. Mientras sigan yendo a votar porque les dan, o sea, se sigue comercializando. ¿Y la venta de salario es eso? ¿Una comercialización del voto? ¿Tú sabes lo que hacen nuestros legisladores? Reparten piñatas, cartón para los más empobrecidos, despensas. Bueno, hay un legislador que dejó una historia de imágenes, Julio Espín. Julio Espín. Dejó una historia de imágenes en Facebook dando billetes de 500 pesos. ¿En serio? Sí. Me gustaba más tu planteamiento anterior, lo veía más centrado, relativo a cuál es el tipo de estudiante que queremos. Creo que eso es lo que venimos a discutir hoy. El tema partidista y todo, comparto muchos temas que tú dices. No, el tema de hoy es la beca salario. Pero creo que tenemos que, y la beca salario en torno a si genera mejores estudiantes o no, porque al final de cuentas el objetivo del gobierno estatal cuando la crea es frenar la deserción. A mí no me encantó nunca ni me sigue encantando el nombre beca salario, porque insisto, porque crecí bajo una cultura en la que me decían ¿y por qué te vamos a pagar por estudiar? Si salario de entrada implica que debe de haber una subordinación y que debe de haber un pago por esa subordinación. Tienes toda la razón. En ese tema te doy la razón. Segundo, porque en otros no. En otros no, definitivo. Segundo, ¿está bien empleada? Probablemente tiene razón Víctor Hugo cuando dice, si no tenemos ni pies ni cabeza, porque en Morelos se hace, pero si fuera una política educativa a nivel nacional, una verdadera política pública, pues tendría que ser una política de las 32 entidades federativas y no solamente de algunos estados que le están queriendo agarrar y no sé si hay recursos para todo eso. Porque además este programa podría ser incluso considerado como, la primera semilla de una posible política pública de lo que se está discutiendo a nivel internacional, que es la renta básica universal. Es decir, que ya ni siquiera por ser estudiante, solamente por ser ciudadano, el gobierno te otorga a ti una subvención o un subsidio que, claro, eliminando todos los demás programas, es decir, en vez de tener Prospera, oportunidades, cualquier otro, casi casi tener, dividirlo, repartir, y aquí está tu ingreso mensual mínimo por ser ciudadano. Eso podría ser ya el extremo. Sí, 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 sí. Pero, a ver, que diga Pablo, es tú que lo conoces, tú lo que lo has trabajado, es parte de tu día a día, ¿cómo ves a la gente que está diciendo? Porque hay una provocación que aquí suelta Santilla, que es todos los jóvenes están en posibilidad real de estudiar, es decir, el ejercicio del derecho a la educación, porque mencionabas sobre que tú no tienes otra cosa que hacer más que estudiar. No, sí me decía mi mamá. No, bueno, o sea, bueno, y me lo decía a mí también, y por supuesto, es la frase dominguera de las mamás que recordamos siempre, y un saludo a nuestras madres. Antes o después del cinturonazo. Antes o después del cinturonazo. Pero creo que la beca salario también trata de compensar ciertas vulnerabilidades o desigualdades estructurales que no dependen necesariamente del individuo, digamos, el transporte, la educación, la comida, incluso los instrumentos de trabajo. Yo no me puedo imaginar un arquitecto, cuántas cosas tiene que estar comprando, yo soy politólogo, yo no tengo idea de cómo hacer un plano, pero pues una regla, la proyección, el borrador, la maqueta, esas son las cosas que la beca salario pretende corregir, ¿no? Exactamente, y además aquí hay un dato importante. Desde que se está estructurando este proyecto hasta hoy en día, ha incrementado la matrícula en un 40%. ¿Eso de qué te habla? Que los jóvenes ya están creando ese interés de querer estudiar, de poder continuar en este ámbito educativo, y además que sí lo están utilizando para lo que es, porque hoy en día sí están saliendo los jóvenes universitarios. Teníamos esa problemática que de tercero y secundaria no pasaban a la preparatoria, y de la preparatoria mucho menos a la universidad. Entonces, deserción escolar sí está corrigiendo la beca salario. Está corrigiendo. Empíricamente corrigido. Tenemos... Si en el tema del término, deserción es un término que se utiliza para el ambiente de la milicia. O sea, en realidad en el ambiente pedagógico, lo correcto es decir abandono escolar. Con los términos, perfecto. Por supuesto, porque eso me dedico. ¿Qué hemos aprendido hoy? Es educación particular. Particular. Y no es deserción porque no es el militar que deserta, es el abandono escolar. Y aquí hay un tema que me faltó, ¿verdad? Adelante. Que manejaron el tipo de estudiante que queremos. Queremos un tipo de estudiante que yo le diría a un alumno o una alumna que tenga oportunidades, que tenga trabajo comunitario y que sepa en qué emplear sus recursos y que vaya creando esa política que lo manejaba este Víctor Hugo. Hay algo muy claro. Mencionas mucho el tema de los recursos porque hay quien dice, no, se lo gastan en la chela, se lo gastan en la fiesta, no va para ningún tipo de cosa. Ahora, yo pregunto, ¿está mal? Un joven, a ver, es joven de tercero y secundaria, tiene 15 años. Un joven de cuarto año de universidad, tienen 22. ¿En qué quieren? O sea, suponemos no tienen familia, no tienen hijos, no tienen una responsabilidad, más allá de su libre desarrollo de la personalidad. También está mal. Tienen familia, pero no tienen una familia que mantener. Exactamente. Tienen familia que mantener. Bueno, en muchos casos sí. Que hay que corregir también esa realidad. Pero vamos a separar lo que es el dinero de lo que es el ser humano. Porque estamos hablando de construir seres humanos. Pero para construirlo se necesita dinero. Los 530 millones de pesos o la bolsa del tamaño que la quieras hacer, van a dar a la educación. Si el reparto es o no constructivo, creo que tiene una gran parte de bondad. Pero puede ser un primer paso para una revisión más de fondo de lo que tiene que ser el gasto en la educación. Hace bastantes años se viene hablando en México de las revoluciones y de las reformas educativas. Y hacen puros parches. Una, que deberían de reflexionar quienes están involucrados en todo eso. Es, hay países en donde, y es el que me corrija si no es cierto, donde se ha hecho el planteamiento, y si no, ya lo pusieron en práctica, de que cada alumno de cada nivel educativo tiene un bono. Y ese bono, él decide a qué escuela lo lleva. Pero, ¿nos vamos con esta idea? Sí, porque déjenme acabarles de completar esa idea. Pero es que despedir para regresar al bloque, porque te digo, los tiempos son unos tiranos. Pero regresamos a completar el bloque. Estamos en Estado de las Cosas, donde hablamos sobre las cosas del Estado. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Estamos discutiendo sobre la beca salario y vaya que estamos discutiendo, porque tenemos aquí una idea, que otra vez no voy a decir nombres, pero Víctor Hugo está hablando sobre un modelo educativo que va más allá sobre la prestación salarial o monetaria que este programa representa. Estaba hablando sobre un modelo educativo, ahorita estabas tú comentando que tienes información a nivel internacional de un bono. Hay una propuesta en otros países que es, cada alumno tiene un bono para irse a inscribir a la escuela que a él se le dé la gana. Las escuelas compiten por recopilar ese bono a partir de la calidad de educación que imparten, pero hay un rango en el que todas tienen que cumplir con un programa básico de educación. El tema de calidad está incorporado aquí. Eso es lo que es en mi época era que tienes que aprender matemáticas, español, geografía, civismo, historia y los conocimientos básicos. Los bonos... Si me permites alguna precisión, modelo educativo quiere decir el corazón de lo que se enseña en el sistema educativo nacional del país. Sí, 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 ese corazón es la esencia. ¿Qué se enseña para qué propósito? ¿Es ahí donde se forma ciudadanía o no? Es la información y el conocimiento que deben de tener todos para entender por qué su acta de nacimiento dice mexicano. O sea, ese es eso. Para que logres entender ese principio. Una educación nacionalista incluso. No me quiero robar mucho tiempo. ¿Cómo compiten por esos bonos las escuelas? Dando calidad en los resultados de los jóvenes. Hay escuelas que, por ejemplo, preparan... Es lo universal. No es ni público ni particular. Es universal. Esto lo tienes que impartir a fuerzas. Es que en México toda la educación es pública, ¿eh? Insisto. ¿Qué es lo que agregan los planteles? Y ahí se juega también con una parte económica. Hay instituciones que, por ejemplo, preparan atletas de alto rendimiento. Hay instituciones que además enseñan otros idiomas. Hay instituciones que enseñan danza, que enseñan música. Y ya los padres con los hijos se ponen de acuerdo de qué vocaciones van a tener y van a tener que avanzar. Es una sana competencia. Bueno, es que ahí se acaba con otro problema que venimos arrastrando. Que es que tú no puedes pensar en construir una ciudadanía que tenga una intención democrática cuando tienes un aparato de representación y patronal con los trabajadores de la educación que es totalmente ajeno a la democracia. ¡Mmm! Ok. O sea, ese es un asunto. Ya se fue muy lejos. Eso ya se fue. No, pero está bien. Es que hay que hablar sobre el sindicato. Y ya no hacemos al modelo de maestros. No, esto tiene que ser todo. Lo que sí debemos decir. O sea, la beca salario es un primer paso. Pero no se puede quedar ahí. Es un primer paso que está dando muy buenos resultados. Yo ahorita que estás diciendo de primer paso, diré la posición, porque es importante para quienes nos vean en el programa, para la audiencia es importante que sepan que aun cuando hay una definición como educación pública y educación particular, no es que seamos diferentes. Por eso decía, mientras tengamos la regulación del Estado, somos exactamente lo mismo. Proveemos de servicios que dan variedad. Eso sí, dan variedad. Pero todo está sancionado por el Estado todo el tiempo. Entonces, para empezar, derivado de la Constitución, de la Ley General de Educación, etc., somos exactamente lo mismo. La posición de las universidades particulares en el Estado, me refiero a educación superior nada más, que es la que yo represento en gremio, la posición es, la beca salario es una política bien establecida, se aplaude la intención, está bien. Nuestra única propuesta siempre ha sido en su implementación. Si es universal, la universalidad significa la inclusión de todos los ciudadanos que tienen la calidad de ser estudiantes. Y ahí es donde entra el detalle de los legisladores. ¿Tienes el dato de cuántos estudiantes de universidad privada, damas de estudiantes de universidad privada, particulares, hay en Morelos? En Morelos, estamos más o menos dándole al mismo monto de universidades públicas, estamos más o menos en un número de 25 mil estudiantes. Estaríamos hablando de 25 mil más beneficiados de la beca. Pero ojo, porque las ocasiones en las que hemos dado opinión al respecto y cómo proponemos que simplemente, sí tiene que ver con algunas condiciones de las que hablaba Víctor, que no es, sí universal, porque se considera a todo el universo de estudiantes, sean de pública o de particular, porque son todos estudiantes mexicanos y todos del sistema educativo nacional. Yo quisiera, por ejemplo, agregar un tema. Este es un programa, bien sabemos que es un programa piloto que ha funcionado, pero se está atendiendo un tema a las instancias públicas, porque se supone que son los que no tienen la capacidad de poder pagar una colegiatura y que no tienen las mismas oportunidades. Yo creo que ya está superadón, porque hoy una discusión muy constante es, ni todo el estudiante que va a educación privada es rico, ni todo el estudiante que va a educación pública no tiene dinero. Es correcto. ¿Cuántas personas de buen capital financiero estudian en la Universidad del Estado? Yo no digo que no sea un programa perfectible. Claro que se debe de abordar y se tiene que atender con los diputados y las demás personas, pero yo digo que en una instancia como se inició, se inició de donde debe de nacer, de la instancia pública, y abordando el tema de primera instancia que sale. Me refiero a esa perfectibilidad, y decías correctamente, el tema es que ya no todos los ricos están en las escuelas particulares, ni todos los que tienen necesidades de importancia económica están en la pública. Cuando no pasaban el examen de admisión a la universidad, los papás trataban de hacer un esfuerzo para que entraran a una institución privada y no se quedaran de vagos en sus casas. Sí, la intención de la propuesta, porque no he llegado a ella, pero es sí hacer la consideración de toda esta universalidad que hay de estudiantes, porque lo son. Tiene que ser para todos. Tiene que ser para todos los términos, pero sí con condiciones, porque sí tiene que haber estas condiciones para poder dar este beneficio, y desde el punto de vista total y absolutamente pedagógico, que es el que abona en el caso de la ESPEM, es sí tenemos que revisar, por un lado, quienes la necesitan en lo económico, las escuelas todas filtramos esa información, podemos determinar y decir sin que le cueste al Estado un centavo, quienes lo requerirían por cuestión económica de entre los estudiantes de las escuelas particulares, y quienes además también tienen un desempeño extraordinariamente destacado, que también ameritarían un estímulo importante en ese sentido. Ahora, y también, esto es excelente, porque estamos poniendo un orden a la discusión sobre qué representa y de dónde viene, pero también hay cosas que se dicen en términos muy concretos y mundanos sobre la beca salario, y este programa tiene el propósito de revelar esos discursos y evaluarlos en términos mucho más rigurosos. A ver, hay quien dice que existen 20 mil, ahorita me acordé justamente porque es más o menos el número de los estudiantes de universidades particulares en Morelos, 20 mil estudiantes, pero hay quien dice y se mueve en medios que hay 20 mil estudiantes que supuestamente están empadronados en la beca salario, pero que no están recibiendo el dinero, y es una queja recurrente en el tema de la beca salario que existen en redes sociales, yo aquí tengo unas fotos de comentarios que se hacen en la página, de que la beca no llega a tiempo, que llega desfasada, genera ansiedad, nervios, desesperación, temor, hablando también de un tema de lo que hablábamos al principio de la motivación que puede darse reconocido, pero también un poco la desesperanza que te da que la beca no llegue. ¿Es cierto? O sea, ¿existe la posibilidad? Le pregunto, digamos, a quienes están en la gestión pública. Yo creo que de eso... 20 mil... ¿Tiene sustento esta idea? 20 mil empadronados falsos que están desviando recursos, para quien sabe qué cosas, se dice, se siente, y hay quien podría decir, claro, pichi gobierno, se lo está llevando, claro, es la bola de rateros, la misma robadera. ¿Tiene sustento esta acusación? De toda manera, todo el dinero va directamente para los jóvenes, cuando ellos se registran, de manera directa, en este programa, y además de manera muy puntual, eso sería algo obviamente terrible, 20 mil es un número enorme y no tiene lugar, y el tema de la dispersión a veces tarda, por el tema del recurso federal, que se deposite más el tema de la dispersión. Eso es importante, quedemos con esta última idea, estamos por terminar el bloque. A veces puede llegar a tardar, pero realmente es uno o dos días, pero siempre está. Que llega a tardar el recurso, porque es disposición federal, el 80%, ¿no? Me parece que es del recurso federal, 20 es local, y por eso sería, no es que el gobierno esté ahí. No, no, de ninguna manera. Yo le dije hace poco, ¿sabes cómo acabas con esto? Lo comentaba en la comparecencia la Secretaría de Educación, transparente en el padrón de becas salario. Totalmente. Ese problema es que no se conoce ese padrón. Vamos a despedir este bloque, terminamos con este bloque, nos regresamos al último, para poner ya en orden el estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del estado. Soy Antonio Tolini, como atole, pero con doble T, y regresamos al último bloque. ¡Qué bueno que siguen aquí con nosotros en el estado de las cosas, donde hablamos de las cosas del estado! Este ya es el último bloque, estamos hablando sobre becas salario, y vaya la discusión, cómo se ha puesto. Pablo está hablando sobre una cosa que quisiera seguir ahondando sobre eso. Estamos hablando sobre una queja recurrente de la beca salario, que dicen, dicen que hay 20 mil empadronados de la beca salario, que no le está llegando el dinero, porque son ficticios y no existen. Tú estabas dando datos sobre cómo esto es una cosa que no se sostiene. Pablo, imagínate, es algo absurdo, porque tendremos una revolución de jóvenes en el tema de que no les llegue el dinero. Son 20 mil jóvenes, imagínate nada más ese tema. Y algo bien preciso, si llega a tardar es por el mismo tema de la dispersión federal, porque es un recurso muy importante, muy grande. Ya lo mencionabas que son alrededor de 500 millones de pesos. 500 millones, sí. 80% es federal y 20% es estatal. Es algo muy importante, entonces sí llega a tardar esta dispersión a 116 mil jóvenes. En septiembre planeamos aumentar esto con los nuevos registros a 119 mil jóvenes. Va en crecimiento la beca salario, va en crecimiento el tema de los jóvenes que están ingresando. Se mantiene de tercero de secundaria a cuarto año de universidad. Se mantiene, igual, pero está creciendo la matrícula. Y eso es lo importante. Y además, dejarles algo bien claro, los jóvenes están haciendo trabajo comunitario para devolverle algo a la ciudadanía y a sus municipios. En cada municipio vamos a llevar un programa que se llama Ponle Color con Beca Salario, en donde lo vamos a hacer en conjunto con los presidentes municipales. Compramos ahí la pintura en un acuerdo y un descuento que tenemos con una empresa. Y para no decir, obviamente, los nombres de la empresa. Empresa patrocinen. Y vamos a empezar a darle un cambio a esos municipios en el tema de la imagen urbana. Entonces, la beca salario también es una aportación de recurso, 80% federal, 20% estatal, que se le da a un ciudadano, pero también dentro de esa transferencia hay el condicionamiento de que haga algo por su comunidad. Claro, servicio social. Servicio social, claro. ¿Pero es condicionado o es opcional? No, se les invita, se les da varias gamas en qué quieren participar y ellos eligen en cuánto. Entonces, es opcional. Es opcional totalmente. Pero, ¿qué tipo de actividades hay? Por ejemplo, actividades ir a los CAMI, vamos a tener servicio comunitario de pintar banquetas, limpiar las calles, tema de pintar fachadas, hay con la misma ciudadanía en conjunto con el apoyo de los presidentes. Y planteamos ahí un nuevo esquema que próximamente lo estaremos dando, devolverle algo a los mismos compañeros. Danos la primicia, Pablo. Bueno, darle algo a los mismos compañeros a ver si podemos que les ayuden en el tema educativo. Ahora, también había otra discusión, y platícame tú, porque esto es una cosa que salió hace poco, aparte en la discusión en el Congreso. Se dice que hay un traslape entre la beca salario y otras becas que existen también actualmente en el Estado. Es decir, ¿es algo que burocrática o organizativamente la beca está confrontando con otros programas? ¿Es una cosa que simplemente se dio por malentendido? La beca sigue, los programas y apoyos sociales en otros espacios. Tengo aquí el dato, decía que la beca salario provoca una discusión entre legisladores, precisamente porque los recursos de una beca y de otro no están siendo compatibles con los otros apoyos que ya existen en el Estado. Eso está completamente resuelto, no hay ningún problema en la asignación de recursos. Los partidos, como dices, están en unanimidad alrededor del programa. No hay gran debate. Yo creo que el tema en torno a la beca salario es, ya lo decía Víctor muy bien al principio, qué tipo de estudiante queremos. Un estudiante que necesita el apoyo del Estado y por esa razón se le tiene que estipular un recurso para que pueda estudiar. La implementación, bien lo decías, es bien importante, porque yo siento, yo siento, mi Pablo, que ahí la beca salario se acaba, y se los he dicho a los chavos, se acaba en los primeros dos días en todas las chelerías y se acaba en cinco. Ahora, ¿pero eso está mal? Pues está mal si no invitan. No, no, también. O sea, para empezar. Pero, ¿sabes por qué? Yo no le quiero contestar aquí a mi compañero. Te voy a decir por qué no. Hemos hecho ya varios censos, platicado con los jóvenes, y si sabes qué, no me alcanzaría porque lo gasto en mi transporte, y a veces tengo que agarrar tres camiones para ir a la universidad, tengo que regresarme en esos mismos tres camiones diario, realmente lo tengo que dosificar, y si realmente acaso es así, se echan un café, pero no alcanza realmente. Pero también no hay que estigmatizar ese comportamiento, no, es libre desarrollo de la personalidad. Yo me quiero echar una chela, antes no me podía echar esa chela, digo, en el caso de que sea, o sea, llevándolo al extremo. Se lo gastan en alcohol. Lo peor es satanizar a una generación, y hacerlo de manera general, ¿sí? Indiscutiblemente habrá quien, una vez, agarre lo que le cayó y se lo chupa. ¿Qué? No pasa nada, igual y hasta aprende, ¿sí? Con la santa cruda con la que amaneció, 200 pesos detonayan, o sea, sí, es bastante cruel. O sea, eso es lo que yo creo que no hay que satanizar a los jóvenes. Es una generación que tiene que encontrar la forma de recuperar su tejido social, como ellos lo entiendan, y construir su propio proyecto. Lo están haciendo, sí, lo están haciendo bien, quién sabe, están sometidos a presiones que nosotros no estuvimos. Una presión impresionante es estar jugando con la posverdad, con el repetir un tema y creértelo, y llegar a una conclusión de que eso es cierto, es muy peligroso, sobre todo, cuando tú estás viendo que hoy los jóvenes tienen la capacidad de decidir en prácticamente todo. Y no los estamos impulsando para que verdaderamente tomen decisiones a partir del conocimiento. Tú tenías una reacción sobre esto. Terminemos con ese argumento, ya estamos por cerrar este último final bloque. Terminamos con esta reacción porque hablabas sobre todo el recurso federal. Si quieres, aprovecha para tomar también el tiempo para una conclusión final y ya despedir el programa en Estado de las Cosas sobre el tema de becas salario. Fíjate que yo creo que una discusión que va a ser inmediata y va a ser necesaria es 538 millones, ¿cómo los queremos emplear? Porque me queda muy claro que esto es un recurso que, o una política pública que ha implementado el gobierno del Estado con el gobierno federal. Y si esto va a tener continuidad más allá. Porque el debate va a ser ese, a ver, en una situación de política pública tienes esto, ¿cómo lo aplicamos? Habrá quien te diga, dénselo a los alumnos. Tú pusiste un concepto, no yo, tema clientelar, dénselo a los alumnos. Habrá quien te diga, yo, si me preguntas a mí, méteselo a las escuelas. Ok. Dale, arregla a las escuelas. ¿A cuáles? ¿A cuáles? A las, ¿cómo se dice el concepto? ¿Particulares? ¿Publicar imparticulares? Es que las, yo tengo un concepto ahí que luego tendremos que discutir, porque las particulares cobran, y en teoría de ahí tiene que surgirlo. En teoría no, en realidad así funciona. O sea, dárselo a las escuelas y que tengan bien bonitas instalaciones, y si el joven no puede llegar porque no tiene ese insumo económico. Sí, pues yo, por eso, yo planteaba, yo planteaba en torno al recurso, y como me ha tocado estar en esas posiciones en decir, a ver, tengo esto, ¿y dónde lo aplico? Si tú me preguntas a mí, yo insistiré siempre en que es mejor tener planteles educativos de calidad, porque no es la generalidad de los que, me dices, es que, y si no puede llegar, no es la generalidad de las situaciones. Y, o habrá quien te diga, no, no, méteselos mejor a capacitación a los maestros, 538 millones al año, porque son anuales, capacitar mejores maestros. O habrá quien te diga, no, mejor méteselos para que los alumnos estén bien alimentados. Hay preguntas que quedan en el aire, y que son amplias de calado sobre el modelo, y eso es excelente. Pablo, vamos con Víctor Hugo, Itzel, lo más pronto posible que podamos terminar para despedir el programa. Bueno, abordar un tema, somos 597 mil jóvenes en el estado, es una cifra muy grande, a nivel nacional somos el 16% de la población joven en el estado de Morelos, y yo no creo que nos sirva de nada tener planteles los más bonitos del mundo si los jóvenes no pueden llegar. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan tener ese recurso para el transporte. Es una muy, 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 muy grande la cantidad que está teniendo. Estamos teniendo jóvenes que hoy en día están estudiando. Este es un programa exitoso, está teniendo resultados. Los jóvenes están graduándose, eso es importante, graduándose. Tenemos jóvenes licenciados, y que les tenemos que dar, obviamente, continuidad al siguiente paso, pero tenemos jóvenes con estudios. Eso es algo fundamental, Ibeca Salud es un programa muy, muy exitoso. De esos 597 mil, tener 116 mil motivados para permanecer en un plantel educativo es importantísimo. Hay que ver, en materia de dinero, cuánto nos cuesta mantener a un joven en la cárcel, cuánto nos cuesta estar gastando en armamento, y cuánto hemos dejado de advertir que el problema de las adicciones, que es una de las razones por las cuales se generó la beca salario, evitar que los jóvenes tengan la tentación de desarrollar cualquier adicción. Hay que ver el error histórico que cometió este país al no entender que era un problema de salud pública. Correcto. No es un problema de violencia. Seguridad. Ojalá y seamos capaces de retomar la idea de mi general Pancho Villa. Más planteles y menos cuarteles. Magnífico. Itzel, tienes la palabra, tú empezaste este primer programa, tú terminas este primer programa. Muchas gracias. Tus conclusiones. Pues yo encantada, la verdad es que para cerrar con las ideas que tienen que ver con el gremio de educación particular, por lo menos en Morelos, en todos los medios, que hay la intención del Congreso, de los legisladores, de buscar la forma de incluir a los estudiantes de las escuelas particulares, lo cual me habla no solo de que somos el primer estado con un programa piloto como beca salario, con el cual estamos de acuerdo, simplemente hemos abonado siempre en la implementación distinta del programa para darle inclusión a sí, todos los estudiantes de todas las instituciones educativas del estado de Morelos. Pero, ojo, no a todos parejo por solo estar inscritos en la escuela, sino a quienes más lo requieren, que se puede tener esa información rápidamente, por lo menos desde el gremio de la educación particular, y a los más destacados en sus logros académicos. Este sería como la conclusión más importante desde el gremio de las particulares. Y de todas maneras, nos vas a tener que volver a invitar porque surgieron otros temas. Pero, por supuesto. Bueno, pues les agradezco muchísimo de veras a Pablo, a Francisco, a Itzel, a Víctor Hugo. Este es el primer programa del Estado de las Cosas, donde hablamos sobre las cosas del estado. En esta ocasión fue la beca salario. Yo me despido con mucho agradecimiento, con mucha emoción. Yo soy Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Vamos a estar siguiendo la discusión pública en el estado de Morelos para tener un mejor debate sobre estos asuntos. Nos despedimos. Estado de las Cosas. ¡Gracias!